Cada partido maratón para mí se está haciendo muy fuerte, el grupo está muy unido, está muy comprometido y estamos comprometidos a salvar a este equipo del descenso, a dejarlo donde lo encontramos. A mí me venció el contrato ahora mismo y no me hubiese gustado terminar mi contrato con maratón en segunda división, así que estoy confiando en Dios de que termino mi contrato y que maratón lo dejo donde lo encontré. ¿Creen en el triunfo ante Real Sociedad? Sí, estamos creyendo en el triunfo, estamos creyendo en el triunfo, es la oportunidad que nosotros estamos esperando y confiamos en Dios de que el día domingo podamos sacar la victoria y que todo nos pueda salir bien. Sí, la verdad es que ellos hacen su trabajo bien, en la tabla se refleja, ellos están peleando los primeros lugares, así que no va a ser un partido fácil. ¿Ya le ganaron en la primera vuelta? Sí, sí, se le ganó, sacamos un buen resultado allá, pero eso no nos sirve a nosotros de nada para este partido porque este es otro partido, ninguno es igual y vamos a tratar de ganarlo que es lo único que nos sirve. ¿Llega el grupo motivado a buscar otro triunfo consecutivo? Sí, sí, sin duda esto ha sido importante, sumar dos partidos ganados es algo que no habíamos conseguido, así que esperamos seguir ganando por el bien del equipo. Sí, es un rival que siempre me motiva a jugar con ellos, bueno, independientemente de donde sea, pero bueno, Real Sociedad, vengo de ahí y es bueno, pues jugar contra ellos, son ex compañeros que los conozco muy bien y voy a tratar de aprovechar, como siempre, de poder hacerle daño para el bien del maratón. ¿Quién llega mejor, Ronnie o Diego? No, creo que estamos jugando bien, yo por mi parte trato de hacer lo mío, por ahí los goles no se me han dado y él más que todo está en el área y siempre es un goleador, yo trato de hacer mi trabajo y no te digo que llego mal, pues yo llego en mi mejor nivel porque lo ha alcanzado aquí en maratón y él está haciendo lo suyo en su equipo.